De manera inmediata, hacemos un contacto en vivo con nuestro compañero Quique Vázquez. Se registran protestas en la capital en contra de que se vaya la masi del país. Esto es porque el convenio no se aprobó. Vamos, Quique, con usted. Gracias, licenciada Dilsey Paz. Así es. Y es exactamente en la rotonda que está ubicada en el Boulevard Centroamérica, donde se han dado cita varias personas a formar parte de esta protesta, a manifestarse molestos debido a que no ha continuado este acuerdo de la misión de apoyo contra la corrupción en el país. Observamos imágenes totalmente en directo cuando varias personas andan banderas en sus manos, nosotros andan rótulos molestos debido a esta situación que se ha generado. Y es importante mencionar que ya han puesto o colocado varios pedazos de concreto en una de las vías para que las personas no puedan circular. Las personas que quieran o que vienen de la Kennedy hacia el centro, por los momentos recomendamos no circular, por así decirlo, frente a Plaza Miraflores o la rotonda, porque por los momentos está inhabilitado. No hay acceso para que usted pueda circular. Y vamos a tratar de dialogar un poco con la gente que ha venido a este lugar y que se han sumado a formar parte de esta manifestación. Amigo, lo observamos que llega con una bandera en sus manos y ha estado desde hace varios minutos aquí. ¿Cuál es el objetivo? Estamos protestando por no aceptar el contrato nuevamente de la MASH y que el pueblo hondureño no está de acuerdo con la actuación del actual gobierno que desgraciadamente estamos regidos por maleantes, delincuentes, ladrones y hasta drogueros. Bueno, la opinión de quienes están en este lugar, vamos a tratar de seguir dialogando. Algo importante que mencionar, compañeros, es que al parecer ya está concluyendo esto, ya está concluyendo con otro de los amigos. Amigo, buenas tardes. De nuevo a la calle a exigir que esta situación cambie. ¿Qué decir al respecto o que están en contra de que no se haya renovado este convenio con la MASH? ¿Quiénes son los únicos que no quieren que le siga la MASH? Simplemente los corruptos. Ahí les digo todo. Todos los corruptos no quieren la MASH. Todos los hondureños, el 99% del hondureño, sí queremos que se acabe con la corrupción. Una manera de esa es que siga la MASH. La MASH ya la eliminaron, que venga la SISI. SISI para Honduras. De la ONU. SISI de la ONU, no MASH de la OEA. SISI de la ONU. Queremos que acabe la corrupción. Yo ando peleando aquí por mi país, por mi trabajo, por mis hijos. Eso es lo que yo ando haciendo. Y solo yo me toca tocar aquí, solo yo voy a estar acá. Pero yo defiendo mi país y defiendo mi país de los corruptos que nos están gobernando. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué opinan las personas ahora? Ya para concluir, porque he visto que han hecho llamado, Miguel, ya vimos que se han manifestado en este sector. Prácticamente están por concluir. Ahora, usted ha mencionado que a partir de mañana comienzan acciones. ¿En qué puntos y quiénes son los que se van a sumar? Bueno, muchas gracias. En efecto, a partir de las dos de la tarde de este día nos reunimos varios movimientos sociales, varias personas también que representan a partidos políticos. Y hemos decidido, ya hoy terminamos, hace unos momentos, y se decidió que mañana vamos a hacer una movilización conjunta, saliendo desde lo que es los puentes de la Guadalupe hacia la MAXI, exigiendo la permanencia de la MAXI. Y el día martes vamos a acompañar también otras acciones que ya se han convocado y toda la semana vamos a tener acciones siempre en conjunto, desde el Movimiento de los Indignados y todos estos movimientos sociales también. Gracias. Miguel Briseño, quien es uno de los encargados. Y bueno, vamos a concluir nuestro contacto informando que ya está libre el paso en este sector. La rotonda que está en el Boulevard Centroamérica, yo, hay manera de que usted pueda circular. Así que junto a Alan Velásquez, lo que podemos informar, compañeras, volvemos a Estudios Centrales.